y si puedes mantén el micrófono para evitar esos ruidos que Dios les bendiga mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano reflexiones del pastor punto com este es el pastor evangelista y apologista cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez y hoy vamos a estar desarrollando un debate sobre un tema que he abordado ya en otras ocasiones y es si María es la madre de Dios o es tan solo la madre de nuestro Señor Jesucristo hoy tengo pues aquí conmigo a un creyente que pues él tiene su vamos a decir así su su teología, sus creencias, él apoya algunas doctrinas él ha dicho que él apoya algunas doctrinas del catolicismo y desde hace mucho tiempo él me ha estado pues retando a debatir retando a debatir y como a mí me gustan los debates con personas que yo sepa bien que están definidos en una doctrina que sean católicos o testigos de Jehová él no lo había aceptado pero bueno decidí aceptarlo después de 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 todo este tiempo y vamos entonces a estar debatiendo si María es madre de Dios o es madre tan solo de nuestro Señor Jesucristo yo no sé su nombre él se va a presentar solamente sé que en Facebook se hace llamar Biblia Abierta Biblia Abierta y bueno él va a tener el minuto ahora para presentarse los tiempos los vamos a definir de esta forma vamos a tener primeramente un tiempo de 25 minutos otro tiempo de 15 minutos otro tiempo de 10 minutos y otro tiempo de 5 minutos cada cual usa sus tiempos como le parezca y pone los argumentos que quiera siempre y cuando no se falte de ninguna forma el respeto y que se esté dentro de los tiempos dentro de los tiempos bueno sin más entonces yo le voy a dejar a él la pantalla para que él comience con su minuto de introducción o de presentación bendiciones ¿me escucha Pastor? si le escucho perfecto ok bueno Dios le bendiga gracias por aceptar mi invitación verdad como usted lo dice ya me había hecho yo la invitación varias veces y bueno pues el día de noche que bueno verdad que nos pudimos poner de acuerdo y aquí estamos es un gusto y es una bendición poder estar aquí en su canal y llevar la palabra de Dios verdad porque esto debe de ser sano debe de ser sano porque estamos profesando la fe sobre todo verdad el amor que es lo que nos mueve así que vamos a hacerlo todo con la palabra de Dios y este el tema debatir verdad pues es un tema muy bueno muy bonito así que yo les bendiga a todos los los que están aquí siguiendo su canal esta transmisión yo les bendiga y este bueno pues presten atención porque créanme que esto se va a poner bueno adelante hermanos Dios les bendiga bueno entonces voy ahora a mi tiempo de presentación bueno para los que no me conozcan soy el pastor evangelista y apologista cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez este es mi canal reflexiones del pastor punto com en youtube donde se está desarrollando en vivo este debate así que búsquenos en youtube como reflexiones del pastor punto com punto com bueno pues si quieren más información acerca de mi ministerio del material de mi ministerio tengo libros una aplicación para celulares sea iphone o android que es completamente gratis la aplicación con más de 30 libros de apologética y defensa de la fe pueden ir a reflexiones del pastor punto com esta página que aparece aquí debajo de sin más entonces ya termino mi presentación y le cedo el paso no sé si dijiste tu nombre pero lo quiero escuchar para poderlo apuntar y poderme dirigir a ti pues por tu nombre y para que pues todos sepan quién está hablando así que si me podría decir tu nombre un momentico claro 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 discúlpeme se me pasó Wilfred Misael Wilfred Misael ok Wilfred Misael Misael ok entonces si Wilfred ya puedes comenzar tus primeros 25 minutos voy a poner el cronómetro un momentico ok puedes comenzar a partir de ahora ya estás en pantalla ok bueno comienzo en el nombre de nuestro señor jesucristo con el tema maría madre de dios y para esto vamos a empezar con una cita esta cita no la voy a explicar ahorita esta cita se va a explicar sola más allá casi al final se va a explicar esta cita no quiero que la pierdan de vista no la voy a explicar pero no la olviden dice mateo capítulo 22 versículo 30 se trata de la pregunta de los saduceos sobre la resurrección dice así en el nombre de nuestro señor jesucristo porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído que os fue dicho por dios cuando dijo yo soy el dios de abraham dios de israel dios de jacob dios no es dios de muertos sino dios de vivos esta cita se va a explicar más adelante no la pierdan de vista hay una resurrección resurrección bien ahora maría es madre de dios cómo puede ser esto posible si dios hizo todas las cosas cómo puede ser maría madre de dios no puede maría darle la divinidad a dios si maría proviene de dios todo proviene de dios cómo puede ser madre de dios bueno es que esto no lo hizo no lo hizo maría lo hizo dios para dios para dios no hay nada imposible nosotros debemos de creerle a dios debemos de creerle a dios lo que dios dice él tiene razón y él nunca se equivoca así que yo sé que el pastor aquí verdad pues este lee mucho tiene mucho mucha información busca mucho el respaldo y yo quiero decirle una cosa si nos vamos con las ciencias la ciencia terrenal no lo puede explicar no puede explicarlo si yo le pregunto al mejor científico al mejor doctor explícame cómo maría puede ser madre de dios y no conoció varón cómo el ser que nació de ella es dios les aseguro que no me lo puede explicar pero dios si lo explica dios si lo dice tal vez no lo podamos entender pero hay que creerlo porque dios no se equivoca la biblia dice verdad que la sabiduría de este mundo es insensatez para con dios primera de corintios tres dieciocho en adelante es insensatez él prende a los sabios en su astucia debemos de creerle a dios porque estas cosas son cosas wow gloriosas primera de corintios capítulo 2 versículo 9 cosas que ojo no vio ni oído ni han subido el corazón del hombre son las que dios ha preparado para nosotros así que estamos hablando de cosas sorprendentes si dios dios se encarnó dios dios hizo hombre dios dios nació de una mujer y eso es lo que vamos a ver y lo vamos a demostrar con la palabra de dios esto no es cosa de maría no es cosa de la mujer es cosa de dios y para dios no hay nada imposible lucas capítulo 1 versículo 30 34 dice entonces maría dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios ahí está esto lo está haciendo dios no lo está haciendo maría y él ni siquiera sabía de esto se sorprende cuando viene el ángel y le dice estas palabras entonces maría es madre de dios esto no es nuevo esto no es nuevo esto es una profecía una revelación que viene de parte de dios desde génesis capítulo 3 verso 15 donde dice y te pondré en el instante la mujer y entre tu simiente la simiente suya se te irá en la cabeza y tú le dirás en el calcañero hay una simiente de mujer viene de mujer no se puede negar eso así que cristo viene de mujer génesis capítulo 3 versículo 15 lo acabamos de leer ella va a dar a luz un hijo y será llamado hijo de dios puede ser también llamado hijo de maría eso lo vamos a ver más adelante en isaías capítulo 7 versículo 14 dice que una virgen iba a concebir iba a dar a luz un niño y ese niño iba a ser llamado emmanuel que quiere decir dios con nosotros literalmente dios con nosotros gálatas capítulo 4 versículo 4 dice que llegando el tiempo de esa profecía el tiempo de la plenitud dios mandó a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley o sea esto está tan literal tan literal que no se puede tergiversar la palabra de dios ahora isaías 7 14 ese niño es emmanuel que quiere decir dios con nosotros ese niño solamente tiene el nombre de dios o es dios porque porque ahorita en este siglo verdad en este siglo en este 2019 mucha gente puede ser llamada emmanuel yo conozco personas que se llaman emmanuel y quiere decir dios con nosotros pero no son dios ese niño que nació de maría es dios o no es dios vamos a verlo Mateo capítulo 2 verso 11 dice y al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría note la palabra con su madre maría la biblia está reconociendo que ese niño que nació de esa mujer es su madre y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mira no puede ser adorado este niño si no es dios yo no sé cómo le va a hacer aquí el pastor verdad para decir que maría no dio a luz a dios porque este niño fue adorado si este niño no es adorado no es dios no puede ser adorado por la palabra de dios y por la ley está prohibido cometer idolatría en mateo capítulo catorce versículo treinta y cuatro si no me equivoco también los discípulos adoraron a jesús este esteban si no me equivoco llegó a decir dios señor mío y dios mío así que este ser que nació de maría literalmente es dios entonces esto no es algo de maría no es como para decir este maría lo hizo no dios lo hizo maría yo gracia entre los ojos de dios maría es la bienaventurada pero dios es el que hizo esto dios lo está haciendo y para dios no hay nada imposible estamos leyendo la biblia ahora hay algo que que se se dicen los hermanos aquí verdad porque porque no aceptan que maría es madre de dios cuando acabo de leer de darle citas mateo dos once ese es ese niño que nació fue adorado es dios mateo catorce treinta y cuatro ese cristo es dios lo adoraron pero cuál es el problema aquí cuál es el problema que quieren separar a jesús lo quieren lo quieren separar no hay dos jesús hay solamente un jesús no hay dos cristos hay un cristo y ese cristo es dios eclesiastes capítulo doce versículo siete dice que el espíritu lo da dios cuál es el problema el problema es que los hermanos quieren que quieren que maría le dé el espíritu al cuerpo de jesús para ellos poder decir entonces sí maría es madre de dios pero eso es una falacia porque todo matrimonio no puede engendrar espíritu nadie puede tu espíritu mi hermano que me escuchas no te lo dio tu mamá tu papá ellos engendraron tu cuerpo no tu espíritu el espíritu lo da dios en este caso tu espíritu tiene un principio el espíritu de dios no tiene principio ese espíritu que no tiene principio viene y se mete dentro del vientre de maría en ese cuerpo que se estaba formando cuando nace de maría no nace un cuerpo sin vida nace un cuerpo con vida galatas capítulo santiago capítulo 2 versículo 16 dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto cristo nació muerto nació con vida nació con vida porque dentro de ese cuerpo estaba dios el espíritu de dios ahora el hecho de que a ti tus padres no engendren tu espíritu entonces si aplicamos la misma lógica tu papá es tu mamá son padres de tu cuerpo no son padres de tu espíritu o sea no son padres en totalidad porque está separando tu espíritu pero eso es una falacia porque el cuerpo y el espíritu son inherentes no se pueden separar si se separan ese cuerpo deja de ser una persona porque lo que hace que ese cuerpo sea una persona es el espíritu el espíritu el alma es el que tiene el pensamiento el razonamiento la personalidad el que piensa el que ama si se separa ese espíritu de ese cuerpo ese cuerpo ya no tiene vida no es una persona fue lo que pasó cuando jesucristo murió en la cruz y fue sepultado su espíritu descendió al seol capítulo 4 versículo 9 primera de pedro capítulo 3 versículo 19 él desciende él sigue estando vivo sigue teniendo actividad pero su cuerpo verdad se separó entonces aquí ellos quieren decir verdad que maría no es madre de dios porque él no dio el espíritu ni tu mamá ni tu papá dan el espíritu eso es una falacia ahora este espíritu no se mete dentro del cuerpo de jesús cuando nace el cuerpo de jesús sino que este espíritu se mete dentro del vientre de maría cuando se está formando ese cuerpo así que dentro de maría nace un cuerpo con vida nace el espíritu y nace el cuerpo eso lo hace ser maría madre de dios lo que el pastor lo que el pastor me tendrá que demostrar aquí es que si él dice maría madre de jesús me tiene que demostrar contexto bíblico que ese jesús no es dios simple y sencillamente si él dice que maría es madre de jesús él me tiene que demostrar que jesús no es dios si él me dice que maría que maría no le dio el espíritu a dios él me tiene que demostrar que cristo que ese cuerpo nació sin vida y ya estando afuera del vientre de maría sin vida el espíritu de dios se mete en ese cuerpo y le da vida pero si no lo logra hacer entonces ese espíritu pasó por el vientre de maría así que del vientre de maría nace dios no es imposible para dios esto es la palabra esto es la doctrina de la biblia no la ciencia no la teología del mundo esta es la doctrina esta es la locura de la predicación gloria a dios perdón ahora voy a seguir con otro texto que también usan mucho para negar la maternidad de maría aquí si quiero indagar un poquito más aquí me quiero llevar tiempo porque estos textos lo usan para negar la maternidad de maría hebreos capítulo 7 versículo 3 dice está hablando de Melquisedec sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de dios permanece sacerdote para siempre gloria a dios ese texto también lo usan para negar la maternidad de maría porque aquí dice que Melquisedec no tiene madre no tiene padre no tiene principio de días y él es semejante a cristo o sea que cristo tampoco tiene papá tiene mamá y tiene principio de días que será será así como se lee este texto vamos a leer un texto y vamos a dar lo que nosotros imaginamos o vamos a dejar que la biblia responda primero quiero hacer ver que Melquisedec no es cristo no es cristo vamos a leerlo sin padre está hablando de Melquisedec sin madre sin genealogía que ni tiene principio de día ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de dios permanece sacerdote para siempre o sea Melquisedec no es cristo él es semejante a cristo no es cristo quiero dejar en claro eso porque ahorita viene la explicación hebreos capítulo 5 versículo versículo 6 dice como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec así que cristo no es Melquisedec la biblia no dice que cristo vino a tomar el sacerdocio que ya tenía no él no lo tenía vino a tomar el sacerdocio según el orden de Melquisedec Melquisedec ya era sacerdote cristo vino a tomar ese oficio así que no es cristo Melquisedec no es cristo vamos a entender entonces hebreos capítulo 7 versículo 3 sin padre sin madre sin genealogía a qué se refiere otra vez vamos a leerlo sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de día ni fin de vida sino hecho semejante el hijo de Dios permanece sacerdote para siempre a qué se refiere la escritura con esto yo no voy a imaginar cosas la biblia va a responder realmente Melquisedec no tenía papá Melquisedec no tenía mamá realmente es eso realmente Melquisedec no murió donde dice eso la biblia por un texto yo quiero que me lo responda con capítulo y versículo ojalá no use este texto pero si lo usa aquí está pastor porque sé que lo usan mucho estos textos vamos a verlo versículo 6 versículo 6 hebreos 7 6 dice pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas se está hablando de Melquisedec no de Cristo otra vez pero aquel cuya genealogía uff ahí hay una contradicción o tiene genealogía Melquisedec o no tiene genealogía hebreos 7 3 sin padre sin madre sin genealogía que no tiene principio de días ni fin de vida es de Melquisedec de lo que está hablando de la persona de él o de qué está hablando ahí verso 6 pero aquel cuya genealogía ahí ya ahí ya está hay una contradicción ahí así que ese texto ya se está contradiciendo para afirmar que María no es madre de Jesús que porque Jesús no tiene papá no tiene mamá y no tiene principio de días otra vez pero aquel cuya genealogía así que Melquisedec tiene genealogía no es contado de entre ellos como de Abraham los diezmos Melquisedec no perdón pero aquel cuya genealogía no es contada en la genealogía de Levi la genealogía de Melquisedec no pertenece la genealogía de Levi entonces Melquisedec tiene genealogía vamos a seguir y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero hay uno de que se da testimonio de que vive eso también lo voy a explicar más adelante uno de que se da testimonio de que vive ¿qué quiere decir eso? yo lo explico con capítulo y versículo dice y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos verso 11 si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo ley ¿qué necesidad habría de que se levantase a otro sacerdote según el orden de Melquisedec? entonces el sacerdocio de Melquisedec el orden de ese sacerdocio no está constituido por genealogía no está constituido por principio de día ni fin de vida aquel que es llamado a ser sacerdote según el orden de Melquisedec no tiene fin permanece sacerdote para siempre por eso Melquisedec verso 3 permanece sacerdote para siempre ahora Cristo viene a ser sacerdote y permanece para siempre ya tenemos dos sacerdotes según el orden de Melquisedec y si no que me dé la abolición entonces cuando dice principio de días y fin de vida no se refiere a la persona de él está refiriéndose al sacerdocio otra vez que necesidad había de que se levantase a otro sacerdote otro no es el mismo según el orden de Melquisedec orden y que no fuese llamado según el orden de Aarón verso 6 la genealogía de Melquisedec si tiene genealogía si tiene principio de días entonces si tiene fin de vida pero no se refiere a él se refiere al sacerdocio y aquí el de quien se dice esto verso 13 es de otra tribu de donde fue llamado Cristo de una tribu entonces tiene genealogía este texto lo usan mucho para negar la maternidad de María y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar entonces Cristo tiene tribu verso 14 porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de donde vino Cristo de Judá entonces tiene genealogía de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec según el orden de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento de Leví por descendencia sino acerca de la descendencia perdón acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec con esto con esto demuestro que Melquisedec si tiene genealogía con esto demuestro que Cristo tiene genealogía entonces qué quiere decir Hebreos 7.3 sin padre sin madre sin genealogía porque ese texto lo usan para negar que María es madre de Dios cómo le hacemos vamos a seguir Hebreos 7.3 dice sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de día ni fin de vida sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre está hablando del sacerdocio está hablando de que permanece a perpetuidad vamos a leerlo dice no constituido verso 16 conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec entonces verso 3 no está hablando de la vida de Melquisedec no está diciendo que no tiene papá no está diciendo que no tiene mamá se refiere al sacerdocio ¿dónde culmina el sacerdocio de Melquisedec? me podrían dar la cita ¿dónde termina Melquisedec? no termina es para siempre ahora Cristo Hebreos capítulo 5 versículo 10 es puesto como gran sumo sacerdote ¿dónde culmina? no culmina no culmina entonces no se refiere a la vida de Él vamos a seguir ahora miren lo que les voy a presentar para que vean que Cristo tiene genealogía Daniel 7 7 7 7 7 7 vamos a ver que Cristo tiene genealogía miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él puede seguir mirando se trata de Cristo hijo de quien de hombre vamos a ver Mateo 24 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre profecía si Cristo ya murió y ya resucitó ¿por qué sigue diciendo hijo de hombre? no te acuerdas de la introducción la resurrección más adelante se va a explicar sola Mateo 24 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre sigue siendo hombre wow 37 dice más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre 39 dice y y entendieron y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó y así será la venida del hijo del hombre verso 40 entonces estarán dos 44 por tanto también vosotros están preparados porque el hijo del hombre ven profecía y sigue diciendo hijo de hombre si no tiene genealogía cómo puede ser hijo de hombre si tiene genealogía entonces no ha sido abolida la geneal no ha sido si dice hijo de hombre no ha sido abolida la genealogía sigue siendo hijo de David por lo tanto sigue siendo hijo de María ya resucitado ya glorificado es Dios vamos a seguir Apocalipsis 1 versículo 13 dice y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y señores por el pecho con un cinto de oro ahí está sigue siendo hijo de hombre cuando queda abolido eso porque dices entonces que María no es madre de Dios sino ha desaparecido la genealogía ya resucitó y sigue diciendo hijo de hombre vamos a seguir Apocalipsis capítulo 5 verso 5 y uno de los ancianos me dijo no llores que aquí el león de la tribu de Judá tribu de Judá ya resucitó como tiene genealogía entonces la raíz de David el hijo de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos como está eso hebreos 7 3 porque con ese texto niegan la maternidad de María sin padre sin madre sin genealogía yo ya te comprobé que tiene genealogía vamos a seguir Apocalipsis 22 16 yo Jesús está hablando Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana así que Cristo sigue teniendo linaje y es gran sumo sacerdote gran sumo sacerdote para que entiendas que Hebreos capítulo 7 versículo 3 sin padre sin madre sin genealogía sin principio de días ni fin de vida hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre no está hablando de la vida de él sino del sacerdocio no depende de mamá de papá de genealogía no tiene fin es permanente no tiene fin ese sacerdocio mira hay una herencia si los padres tienen una propiedad van a heredar a sus hijos un hijo puede venir a pedir esa herencia y la va a recuperar la va se la van a dar si en Leví en Leví todos hijos de Aarón tenía derecho al sacerdocio porque es por herencia por genealogía por descendencia si alguien viene a pedir una herencia que no es hijo no se la van a dar tiene que ser hijo el sacerdocio de Melquisedec no es por descendencia tú no puedes ir y decir yo soy hijo de Aarón voy a ser sacerdote porque no es por descendencia es por llamamiento y Dios llama de aquí y llama de allá de donde él quiere por ejemplo Cristo fue llamado de la tribu de Judá tribu genealogía de Judá la raíz de David es gran sumo sacerdote así que tiene genealogía entonces ¿cómo le hacemos con Hebreos 7.3? los que niegan la maternidad de María con ese versículo ¿cómo le hacemos? Mateo 24.30 Apocalipsis 5.5 22.16 la raíz de David Cristo sigue teniendo genealogía vamos a recordar la introducción Mateo capítulo 22 versículo 28 al 30 ¿qué dijo Jesucristo? a los aduceos que no creían en la resurrección y le dice Jesús en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino que serán como los ángeles es lo que dice ese texto no le pongas más no le inventes cuando resucitemos Filipenses 3.21 seremos semejantes a Cristo ya no tendremos debilidad ya no habrá debilidades ya no nos casaremos ya no pecaremos seremos perfectos pero ese texto dice que ya no hay genealogía no Mateo 22.30 no dice que ya no hay genealogía Cristo ya resucitó ya hay genealogía Mateo capítulo 17 verso 1 en adelante se aparece Moisés se aparece Elías la historia del rico y Lázaro van al celo de Abraham esas personas siguen teniendo personalidad siguen teniendo vida son ellos mismos sigue el nombre sigue la genealogía gloria a Dios entonces ¿cómo le hacemos? los que niegan la maternidad de María entonces aquí el pastor me tiene que demostrar que si María no es madre de Dios si no es madre de Dios me tiene que negar la genealogía porque Cristo dice yo soy la raíz de David yo vengo del linaje de David ¿sí? yo no sé qué teología pueda usar el pastor qué documento de científicos o de doctores pero yo le creo la Biblia si no me lo comprueba con capítulo y versículo yo no le creo así sea una palabra elocuente así convierta a miles de gente ya terminamos adelante pastor gloria a Dios voy a encender el ok a partir de ahora estoy bueno vimos a Wilfred hablando muy en alta voz verdad muy efusivo pero al final no dijo absolutamente nada primeramente se basó primeramente una falacia y es que decir que los médicos no pueden explicar que María sea madre de Dios que yo no puedo explicar que María sea madre de Dios pero para Dios no hay nada imposible la Biblia en ninguna manera habla del milagro de que Dios tenga una madre sino del milagro de que Dios se haya encarnado aquí no se está debatiendo de ninguna forma el poder de Dios porque Dios es todopoderoso pero si alguien le pregunta a él Dios puede matarse a sí mismo él va a decir que no porque Dios es eterno pero bueno le van a preguntar bueno eso lo crees tú verdad pero para Dios no hay nada imposible entonces aquí no estamos hablando de lo posible o de lo imposible él ha comenzado pues mal su exposición aquí estamos hablando de lo que es y de lo que la Biblia dice y la Biblia nunca en ningún pasaje dice que María es madre de Dios en ningún pasaje eso no existe es decir todo lo que él va a poder hacer son puras especulaciones poder hablar muy alto gloria sea al Señor pero no va a poder probar lo que dice porque la Biblia no lo dice él me está diciendo que él me va a creer a mí con un capítulo y un versículo pero no hemos visto que él exponga un solo capítulo y versículo que diga que María es madre de Dios hay que entender bien claro por si acaso él no lo sabe que la carga de la prueba está sobre él porque lo que se está debatiendo aquí es que si María es madre de Dios o no y él es el que apoya que si lo es por lo tanto él tiene que poner las pruebas de que si lo es lo único que yo tengo que hacer es refutar esas pruebas no hemos visto todavía que haya puesto una sola bueno él pone como prueba Isaías capítulo 7 verso 14 nosotros vamos a ir bien soledad esta vez Isaías capítulo 7 verso 14 porque ahí según él dice que esta mujer va a ser madre de Dios vamos a ver si esto es cierto vamos a ver si esto es cierto vamos a ver Isaías 7 14 dice la palabra del Señor por tanto el Señor mismo dará una señal he aquí que la Virgen concebirá luz a un hijo y llamarás su nombre en manual y esto quiere decir Dios con nosotros y ahí el mismo él dice ya ves es decir hay una prueba de que la Biblia dice de que esta mujer va a ser madre de Dios el problema es que él carece de todo conocimiento de escritura y de todo conocimiento por supuesto de Israel porque todos los nombres de Israel llevaban Dios delante por ejemplo Isaías se llamaba Dios es salvación y la madre de Isaías no es madre de Dios Josué se llamaba igual a Jesús porque Jesús es un diminutivo de Josué Josué es Yeochua y Jesús es Yechua es así como algo como Alexander y Alex son los mismos nombres así que el mismo nombre que tuvo Jesús lo tuvo antes Josué todos los nombres en la Biblia absolutamente todos los nombres de Israel tienen el Dios delante así que que alguien sea llamado Dios con nosotros no quería decir de ninguna forma que esta mujer haya sido madre de Dios si no estaba hablando de que Dios se iba a encarnar que iba a vivir entre nosotros pero el nombre de Emmanuel no quiere decir absolutamente nada de lo que él está diciendo y yo lo disculpo porque le falta conocimiento acerca de todo esto él dijo verdad que la Biblia reconoce que María era su madre cuando los reyes magos entraron y reconocieron que era su madre y le adoraron primeramente él tiene que entender quienes eran los que estaban entrando y eran personas paganas en ninguna forma la Biblia conduce aunque estas personas recibieron una revelación de Dios se estaba también profetizando la entrada de los gentiles él la Biblia y él no ha probado de ninguna manera que estas personas estos reyes magos que entran tenían algún conocimiento de la divinidad algún conocimiento de la teología y algún conocimiento de la revelación porque ni siquiera los judíos entendieron lo que Dios había hecho en la vida de nuestro señor Jesucristo así que era normalmente que ellos lo adoraran vemos un mismo judío el apóstol en el libro del apocalipsis adorando a un ángel vemos en el libro de los hechos a un centurión romano adorando a Pedro ahora le está diciendo que todos ellos pensaban que Juan mismo pensaba que el ángel era Dios el apóstol Juan verdad uno de los apóstoles de Jesucristo eso es un entendimiento pésimo de la escritura entonces aquí no se basa en hablar alto aquí se basa en exponer verdades que no se puedan refutar tan fácilmente gloria sea al todopoderoso él dice verdad que yo tengo que decir que Jesucristo no es Dios para entonces decir que María no es madre de Dios pues eso es una falacia aquí no se está debatiendo de la divinidad de Jesucristo sino se está debatiendo del papel de María respecto a nuestro Señor Jesucristo así que yo no tengo que probar absolutamente nada todo eso que habló pues no tiene sentido su último argumento porque él se extendió mucho pero se basó en tres o cuatro cosas solamente es que Melquisedec no es Cristo y esto sí fue el colmo pero vamos a refutarlo muy fácilmente y entonces luego entonces vamos a pasar a nuestra exposición vamos a ir a Hebreos capítulo 7 y vamos a ver si es verdad lo que él dijo porque aquí sí se votó completo no sé dónde sacó esto bien vamos a ver Hebreos capítulo 7 verso 3 dice la escritura sin padre sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de día ni fin de ni principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre ahora él dice vamos a ver vamos a ver que él sí tenía genealogía y para eso va al verso 6 pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesía él dijo ya ves Melquisedec tenía genealogía bueno él lo que está diciendo es que la Biblia se contradice es decir que primero dice en el verso 3 que no tenía genealogía y después dice en el verso 6 que sí tenía genealogía vamos a entender bien que es lo que está diciendo el verso 6 lo que está diciendo no es que él tuviera genealogía sino que no tenía una genealogía que fuera contada entre ellos que fuera contada entre ellos entonces no está diciendo de ninguna manera que él la tenía sino por todo el contrario que no tenía una genealogía contada entre ellos pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos porque no es contada primeramente porque no la tenía y eso está en el verso número 3 así que él tuvo que haberse hecho la pregunta ¿por qué no la tenía? la respuesta es la ley o primero en el verso número 3 ahora donde él se extrema es en decir que Melquisedec y él va a tener ahora cuando venga porque si no ya va a quedar muy mal ahora él va a tener que apoyar todo esto es decir él va a tener que aprobar todo esto porque ahora mismo yo voy a desmentir todo esto a Dios la gloria entonces él va a tener los 15 minutos ahora que tiene tratar de arreglar esto que hizo al decir que Melquisedec no es Cristo vamos a ver que él dice bien él se le olvidó una frase importante que está en el verso número 3 el sacerdocio de Melquisedec permanece para siempre si Cristo no es Melquisedec Cristo está usurpando el sacerdocio de Melquisedec porque nadie le puede quitar el sacerdocio de Melquisedec imaginemos si Cristo es Melquisedec verdad que la escritura misma dice que el sacerdocio de Melquisedec permanece para siempre es un sacerdocio inmutable ¿qué quiere decir inmutable? inmutable quiere decir que no muta no cambia y aún el hijo de Dios se acoge a ese sacerdocio se acoge a ese sacerdocio ahora un sacerdocio que él tenía desde antes desde que él se revela al hombre como el sacerdote del Dios altísimo es decir Melquisedec tanto Melquisedec como Jesucristo como la encarnación son dos revelaciones que el hijo de Dios tiene para con los hombres su sacerdocio nunca ha cambiado y nunca va a cambiar no existen dos sacerdotes no puede haber Melquisedec y Cristo porque si hay Melquisedec y Cristo entonces Cristo le quitó el sacerdocio a uno que no se le podía quitar el sacerdocio porque permanecía para siempre entonces ahora en sus 15 minutos algo que él no va a poder hacer él va a tener que arreglar esto que hizo o retractarse él tiene que probar que Cristo le quita el sacerdocio a alguien al cual no se le podía quitar porque permanece para siempre entonces de la única forma que Cristo es el gran sumo sacerdote y que de la misma manera no le quita el sacerdocio Melquisedec que sean el mismo si es el mismo entonces simplemente él vino por su sacerdocio el sacerdocio que era suyo y que permanece para siempre así que él está en serio el problema bendito sea el Señor bueno vamos entonces a ir calmadamente a exponer nuestros argumentos en esta primera exposición primeramente de qué se trata este debate este debate se trata de 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 lo que es maternidad no se trata de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo no se trata absolutamente de nada de lo que él ha hablado de nada de lo que él ha hablado él ni siquiera expuso el poco la poca base bíblica en la cual se tratan de adherir los que defienden esta energía ahora vamos a entender que en nuestro idioma madre y estamos hablando en nuestro idioma es decir está defendiendo la materialidad divina de María en nuestro idioma la palabra madre proviene del latín mater y esta tiene dos significados esenciales uno es hembra que pare y otro es hembra que cría en el caso de la hembra que pare pues es indispensable que haya ocurrido el proceso biológico de la procreación es decir que un nuevo individuo haya sido creado y la mujer haya sido la procreadora procreador quiere decir que haya sido instrumento de creación es decir pro significa estar a favor por lo que esta palabra se refiere a estar a favor de crear algo en cuanto a la humanidad de Jesús se cumplen perfectamente estos parámetros porque su humanidad fue creada porque pero no se cumplen en cuanto a su divinidad puesto que la divinidad no tuvo creador y por lo tanto no puede tener procreador ninguno lo que él viene a defender aquí es la herejía de que Dios tuvo un procreador en algún momento de la historia aunque es claro que él sabe que Dios es eterno él está afirmando que en algún momento de la historia Dios fue creado porque si no hay procreación no existe maternidad no existe maternidad ahora nacer es decir en el otro sentido nacer viene del latín nazi y este proviene de la raíz etimológica gen de donde vienen los genes verdad que significa reproducir por penetración es decir sexo además esto va emparentado con dar a luz que significa dar vida o dar comienzo así que para que él pueda probar que María es madre de Dios teológicamente porque bíblicamente no lo va a poder probar porque no hay ningún verso que diga que ella es madre de Dios él tiene que probar estos tres aspectos número uno María fue procreadora de Dios número dos María fue procreadora de Dios a través de relaciones sexuales y número tres María le dio un comienzo a Dios ese Dios tuvo un comienzo en algún momento de la historia es decir que lingüísticamente no se puede ver a María como madre de Dios vamos a ver a ver si se puede ver en el plano teológico la apología católica se basa en falacias de causas como por ejemplo una falacia completamente absurda Jesús es Dios y María es madre de Jesús entonces María es madre de Dios es decir que lo que pasa con su humanidad también pasa con su divinidad el asunto es que la causa y efecto esto es una falacia de causa en la causa de efecto hay que analizarlo mirarlo si existen condicionales o imposibilidades por ejemplo si la gasolina es un combustible y el auto explotó entonces la gasolina fue la causa entonces sería una manera correcta de decir las cosas la causa y el efecto tienen muchas variables por ejemplo imaginemos que un ateo usa la misma falacia que está usando él que usan los católicos de que lo que pasa con la humanidad de Jesús pasa con la divinidad y el ateo dice Dios no es inmortal porque como Jesús es Dios y Jesús murió a Dios también se le puede matar esto sería una falacia completo ¿verdad? esto sería una falacia ¿por qué razón? porque Jesús se había despojado de sí mismo y se había puesto en condición de hombre así que hay una condicional la misma condicional en el caso de María si bien Jesucristo es Dios Jesucristo se había despojado de su ser de sus atributos divinos es decir no de la divinidad pero de sus atributos divinos para entonces venir a ser un hombre es por supuesto que Dios no se le puede matar que a Dios no se le puede tentar lo dice Santiago 1.13 pero Jesús fue tentado en todo lo dice la escritura ¿verdad? entonces eso quiere decir que por ende Dios fue tentado no hay que entender que Jesucristo se despoja de sí mismo para hacerse hombre por lo tanto no se puede de ninguna manera enlazar a María con su divinidad es como si uno de los romanos que mataran a Jesús se jactara de haber matado al Dios de los cristianos de asegura nos burlaríamos de él puesto que es el mismo caso llamar a María la madre de Dios de los cristianos el proceso de nacimiento vida y muerte de Jesús no está ligado en ninguna manera a su divinidad Jesús nació en la carne Mateos 2.1 pero Dios no nació Juan 1.1 Jesús fue tentado en la carne Hebreos 2.18 pero Dios no puede ser tentado Santiago 1.13 ahora mi amado ponente puede decir que la Biblia dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer y por lo tanto Dios sí nació bueno para esto es necesario realizar una correcta exégesis de la escritura vamos a ver que dice la Biblia gata 4.4 pero cuando vio el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y póngase la atención y nacido bajo la ley si en usted este argumento se olvidará de leer la parte última nacido bajo la ley que quiere decir esto bien si entendemos este texto de manera literal estamos diciendo que Dios estaba bajo la ley pero eso la Biblia la contradice Mateos 12.8 dice porque el hijo del hombre es señor del día de reposo es decir el hijo del hombre es señor de la ley pero la escritura dice que nació bajo la ley entonces aquí simplemente está hablando de qué manera Dios vino al mundo y no estaba hablando de que esa mujer era madre de Dios a ver cuántos minutos me queda bien vamos a entrar en el argumento de la madre de mi señor que seguro que lo va a decir Lucas 1.43 dice por qué me sucede esto a mí que la madre de mi señor venga hay que entender primeramente que aquí se usó la palabra Kirios y no Deus por ejemplo en el verso número 26 el mismo Lucas utiliza la palabra Deus Deus significa Dios ahora Kirios puede significar Dios pero puede no significar Dios y el Mesías no tenía que ser Dios para ser Kirios porque el Mesías era el rey de Israel por ejemplo Jesucristo vamos a entrar en esto en el Nuevo Testamento la palabra Deus se menciona 656 veces pero la palabra Kirios como está en Lucas 1.43 se menciona solamente 240 veces así que en el Nuevo Testamento para tú mencionar Dios con toda seguridad con toda seguridad era más propicio que se usara en el griego la palabra Deus la palabra Deus eso lo puedes ver verdad en Lucas 1.26 vas a poder ver ahí la palabra de Dios ahora vamos a ver que Jesucristo usó Kirios muchas veces para decir sus parábolas haciendo enseñando con ejemplos de personas comunes y corrientes en Lucas 12.36 al 38 dice y vosotros ser semejante a hombres que guardan a que su Kirios y está hablando de señores de la tierra a que su Kirios regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abren enseguida bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Kirios es su señor cuando venga y revelando de ciertos Dios que se señirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir es claro que Jesucristo estaba enseñando a Dios pero estaba usando ejemplos humanos y que la palabra Kirios no quiere decir Dios por lo tanto el único verso en la escritura que ellos pueden o mi amigo de hoy puede tratar de tergiversar para decir que la Biblia habla de que María es madre de Dios es Lucas 1.43 pero esto es completamente erróneo hacer una manipulación de la escritura porque aquí dice madre de mi señor y el Mesías era señor de Israel porque era el rey de Israel el descendiente de David si David fue señor el Mesías era doblemente señor por lo tanto de ninguna manera prueba que esto habla algo sobre María madre de Dios entonces en conclusión de este mi primer tiempo primeramente él se ha enredado porque ahora él tiene que probar para él no perder el debate que realmente el sacerdocio de Melquisedec no es inmutable y no permanece para siempre porque vino otro que dice que no es el mismo a tomar su sacerdocio a tomar su sacerdocio él tiene que probar todo esto bendito sea el señor él tiene que probar que los reyes magos sabían lo que estaban haciendo cuando adoraron aquel niño claro que no sabían lo que estaban haciendo como mismo no lo sabía Cornelio el centurión cuando adoró Pedro como mismo no sabía el mismísimo apóstol Juan cuando adoró al ángel cuando adoró al ángel por lo tanto él está metido en serio el problema también él tiene que probar de dónde él sacó que Emmanuel verdad el bebé Isaías 7.14 está diciendo que María que aquella mujer es madre de Dios acaso no sabe que todos los nombres en Israel tienen Dios delante así que eso no dice absolutamente nada solamente estaba refiriendo de qué manera iba a venir Dios a la tierra es decir por eso se nombra Emmanuel Dios con nosotros todos los hombres y estaba hablando de Jesucristo hombre en ese momento porque todos los hombres en el Antiguo Testamento se decía lo que ellos iban a realizar en su nombre por ejemplo Jeremías que era un profeta que venía a rectificar los errores de Israel a promulgar el juicio contra ellos Jeremías quiere decir Dios rectifica ahora Isaías que viene a profetizar sobre el Mesías quiere decir Dios es salvación Jesucristo hombre que vino a salvar que vino a ser el Dios encarnado quiere decir Emmanuel la pregunta que yo le hago es ¿incumplió Dios en el Nuevo Testamento al llamar a Jesús Jesús en vez de Emmanuel ¿por qué no lo llamó Emmanuel? porque Emmanuel no era un nombre el Emmanuel simplemente lo que refería era que él venía a ser él era Dios con nosotros bueno aquí termino mi intervención y espero que en estos 15 minutos aclare todo esto un momento déjame resetear el tiempo ok a partir de ahora tienes 15 minutos ok increíble increíble el pastor no me está refutando solamente está distorsionando los textos fíjense lo que dice que en Lucas 1 26 creo que es la cita que citó si no ahí está no la recuerdo Lucas 1 1 40 creo la madre de mi señor venga a verme dice que Kirius es señor y no indica Dios increíble también hay tantos reyes y no quiere decir que esos reyes sean Dios pero ¿dónde probó él? que ese señor que tiene el título de señor no es Dios lo probó no él está él está atacando el nombre él está atacando el título de señor y dice que la palabra señor no indica que sea Dios yo no tengo que refutar eso tiene la razón es lo que tiene que demostrar que ese señor no sea Dios es diferente ¿verdad? cualquiera puede ser señor pero no cualquiera puede ser Dios ese señor ese Kirius no quiere decir Dios Kirius no quiere decir Dios señor no quiere decir Dios bueno él tiene que demostrar que ese señor Jesús Cristo no es Dios ¿lo demostró? no lo demostró ahora él dice Gálatas 4.4 que yo estoy mal porque nacido de mujer la Biblia lo dice nacido de mujer simiente de mujer y él avanza más adelante nacido bajo la ley y luego cita que Cristo es señor de la ley lamento decirle pastor que los textos no se contradicen esto es la Biblia es la doctrina de la piedad es la doctrina de lo que no entiende el mundo mire ese que señor de todo que señor de la ley se sometió a la ley Mateo 5.17 no la volvió vino a cumplirla San Juan capítulo 4 verso 34 si no me equivoco vino a ser la voluntad de Dios 5 5 5.30 vino a ser la voluntad de Dios 6.38 vino a ser la voluntad de Dios entonces Gálatas 4.4 está correcto pastor Cristo se sometió a la ley Hebreos capítulo 5 versículo 8 y aunque era hijo aprendió a la obediencia obedeció la ley pastor no hay nada aquí ahora dice Isaías 7.14 ven como él está atacando el nombre increíble para que vean increíble lo que enseña el pastor yo si estáis 7.14 Dios con nosotros ese nombre es un nombre común yo lo dije el problema el que el que tenía ese nombre es Dios él no puede demostrar que el que tiene el nombre de Emanuel o sea de Cristo no sea Dios él está atacando el nombre él no me está refutando yo estoy comprobando que el que tiene el nombre de Emanuel el que nació de esa virgen es Dios y como lo sé Mateo capítulo 2 perdón Lucas capítulo 2 verso 11 si no me equivoco no Mateo capítulo 2 verso 11 los magos vienen y la adoran ahora él levanta la falacia de decir verdad que los magos eran paganos y entonces cómo conocían de la estrella pastor cómo vinieron preguntando por el Mesías por el rey de los judíos cómo sabían que era Dios por qué venían a adorarle increíble lo que las falacias verdad este que levanta el pastor quiere más textos romanos capítulo 9 versículo 5 vamos a ver si ese Cristo no es Dios vamos a verlo qué dice la Biblia romanos capítulo 9 verso 5 dice de quienes que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto las promesas de quienes son los patriarcas carne y de los cuales según la carne vino Cristo vino en la carne Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos amén primera de Juan capítulo 5 verso 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna literalmente es Dios así que usted no está refutando nada está atacando el nombre Señor el nombre Señor lo puede tener cualquiera pero usted tiene que demostrar que ese Señor no es Dios y yo le estoy demostrando que ese Señor que nació de María es Dios quiere más Hebreos capítulo 9 capítulo 1 versículo 8 y versículo 9 Hebreos 1 5 el Padre tiene un hijo Hebreos 1 6 ese hijo manda que todos los ángeles lo adoren Hebreos 1 8 ese hijo Dios dice que le llamen Dios así que ahí está si es Dios ahora dice él la Biblia no habla de que tiene madre solo habla de que se encarnó vamos a verlo vamos a verlo si no habla que tiene madre el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José que se juntase dice yo que había concebido del Espíritu Santo del Espíritu Santo vamos a ver si tiene madre 1 23 aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo llamará su nombre Emanuel que traducido Dios con nosotros esa es su madre vamos a ver si tiene madre ahora concebirás en tu vientre y darás Lucas 1 31 ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo llamará su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre nota eso ya es hijo de María su madre ahora pero María y al ser una persona humana viene descendiente de David y Dios no se equivoca no creo pastor que usted sepa más que Dios dice este será grande llamado hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre así que si tiene padre y tiene madre por eso yo leí que era llamado hijo de hombre ahora vamos a Hebreos Hebreos vamos a ver si es cierto lo que dice el pastor Hebreos 7 3 vamos a ver él dice que yo me contradigo Hebreos 7 3 sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de día ni fin de vida hecho semejante al hijo de Dios permanece sardote para siempre acaso es mayor Melchizedek que Cristo es mayor porque Cristo tiene genealogía ya lo comprobé pero vamos a ver verso 6 pero aquel cuya genealogía hablando de Melchizedek no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos entonces Melchizedek tiene genealogía verso 11 verso 13 ahora de Cristo y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar tiene genealogía a Cristo y manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio tiene genealogía a Jesucristo ya resucitó Apocalipsis 5 5 tiene genealogía Apocalipsis capítulo 22 verso 16 la raíz de David tiene genealogía ¿cómo le hacemos? si sigue teniendo genealogía ¿cómo está esto? ahora él dice que yo me contradigo porque este sacerdocio permanece para siempre ya comprobé yo que Melchizedek no es Cristo ¿por qué? porque Hebreos 7 3 dice semejante al Hijo de Dios y Hebreos 5 verso 5 vamos a leerlo Hebreos 5 dice verso 4 nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fueron así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek el pastor dice que Melchizedek es Cristo ¿cómo? 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 él lo dice aquí dice que Cristo vino a ser sumo sacerdote según el orden de Melchizedek pero ahora dice él que Cristo está usurpando el trono perdón el sacerdocio de Melchizedek bueno pastor yo le invito a que usted me demuestre con cita bíblica donde dice que Melchizedek es gran sumo sacerdote pastor si usted me demuestra que Melchizedek es gran sumo sacerdote entonces Cristo es gran sumo sacerdote yo soy el hereje porque hay dos gran sumo sacerdote pero si usted no me demuestra que Melchizedek es gran sumo sacerdote entonces no estoy mal ¿por qué? porque hay más sacerdotes según el orden de Melchizedek porque no pertenecen de la genealogía levítica Dios los toma de donde sea no puedes venir a reclamar y decir yo soy sacerdote yo soy descendiente de Herón no porque este sacerdocio no es por genealogía verso 6 y aquel cuya genealogía Melchizedek no es de la genealogía de Leví verso 6 verso 8 verso 13 Cristo fue tomado de la tribu de Judá tiene genealogía verso 14 de la tribu de Judá así que usted tiene que demostrarme a mí que Melchizedek es gran sumo sacerdote y si usted no me demuestra entonces no hay dos gran sumo sacerdote y si usted va a la falacia a decir que Melchizedek es rey pues Cristo también es rey todos somos reyes y sacerdotes pero ¿quién es rey? ¿quién es sacerdote según el orden de Melchizedek? ese llamamiento proviene de Dios y Dios lo toma de donde sea lo de Dios entonces dice usted que si Cristo es si Cristo no es Melchizedek entonces está usurpando ese trono perdón ese sacerdocio ya le comprobé verso 3 y verso 5 ver Hebreos 7 3 no es Melchizedek Hebreos capítulo 5 versículo 5 y 6 Cristo no es Melchizedek no viene a tomar lo que ya tenía ¿por qué? porque entra el sacerdocio levítico el sacerdocio de Melchizedek no puede parar no puede parar ahora yo le voy a regalar otra cosa Hebreos 5 5 perdón Hebreos 7 para que no le queda duda y aquí verso 7 capítulo 7 verso 8 y aquí ciertamente reciben los diez hombres mortales pero allí uno de que se da testimonio de que vive ¿por qué dice esto pastor? hay uno de que se da testimonio de que vive bueno porque el sacerdocio levita se termina con la muerte pastor un sacerdocio levita al morir ya no puede continuar ni ejercer ese sacerdocio pero pero el sacerdocio de Melchizedek no termina Cristo murió resucitó y es sacerdote de Melchizedek no termina la muerte no impide que él siga siendo sacerdocio sería una una este falacia muy muy simple si usted me dijera que un muerto deja de tener actividad el Elías Moisés Abraham el rico Lázaro siguen teniendo actividad vamos a leerlo verso ocho y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero hay uno de que se da testimonio de que vive ese vive permanece sacerdote para siempre ahora Cristo es gran sumo sacerdote también para siempre verso veintitrés y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar un sacerdote levita con la muerte se acaba pero un sacerdocio de Melquisedec ni la muerte ni nada lo puede detener es sacerdote para siempre dice verso veinticuatro más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos así que pastor Melquisedec no es Cristo así que Dios sigue llamando sacerdotes al orden de Melquisedec no gran sumo sacerdotes sacerdotes según el orden de Melquisedec vamos a ver que más dijo dice él dijo que yo que yo afirmo que Dios fue creado yo nunca he dicho eso Hebreos capítulo diez versículo cinco mire yo no invento nada la Biblia le responde a la Biblia por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste su cuerpo aquí el problema de ustedes pastor es que imaginan cosas leen un texto imaginan cosas yo me puedo imaginar lo que quiere y decir lo que quiera no se trata de eso se trata de de responder con la Biblia entonces Dios le preparó un cuerpo a Cristo como se lo como se lo preparó usted llegó a decir verdad que Cristo viene del cielo este que se metió el óvulo en el vientre de María otros dicen que se se crió fuera otros dicen que se crió en el vientre pero que no tomó nada de María o sea la Biblia no puede mentir yo le creo la Biblia dice que es descendiente directo de David Hebreos 10 5 Dios le dio un cuerpo como se lo dio pastor como le dio el cuerpo pues la Biblia dice Génesis 3 15 Cálatas 4 4 Mateo 1 23 1 18 Lucas 1 30 que se lo dio por medio de María nació de María es simiente de María aquí no hay nada que inventar como le dio el cuerpo el Padre por medio de María entonces de María nace Jesucristo usted no pudo probar yo le dije al principio yo le dije al principio si usted dice que María es madre de Jesús usted me tiene que probar que Jesús no es Dios ¿dónde lo hizo? ¿dónde lo hizo? si usted dice que María no le dio el espíritu a Dios es una falacia nadie en ningún matrimonio puede engendrar espíritu lo da Dios Eclesiastes 12 7 pero el espíritu de Dios se metió dentro del vientre de María en ese cuerpo que se estaba formando así que ¿cómo le hacemos? terminó el tiempo terminó el tiempo ok apaga el micrófono ahí ok comienzo bien bueno él en este tiempo se ha basado en apoyar nuevamente la divinidad de nuestro señor Jesucristo algo de lo cual nosotros no estamos hablando él ha dado un montón de versos acerca de que Jesús es divino y eso estamos más que claros pero no ha dado ni uno solo acerca de que María es madre de Dios y para eso el cristianismo explica la unión hipostática Jesucristo es Dios pero también es hombre también es hombre ahora él dice bendito sea el todopoderoso el primer argumento que les puso aquí es el argumento de 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 Kyrios de Kyrios y él me dice ¿verdad? él dice que yo tengo que comprobar tengo que comprobar que Kyrios no es Dios en este caso no de ninguna forma de ninguna manera que es lo que está diciendo y hay que ver que es lo que está diciendo Elizabeth Elizabeth dice ¿por qué se me concede esto a mí? que la madre de mi señor venga a mí ahora ¿cuál es? ¿qué cosa es María? ¿qué le anunció el ángel a María? bien vamos a ver que le anunció Lucas capítulo 1 verso 28 entrando el ángel en donde estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres más ella bueno sigue diciendo el ángel y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre que era lo que iba a recibir aquel niño el trono del mesías el ángel jamás le avisa a María de que María iba a ser madre de Dios nunca lo hace ahora dice que será llamado un nombre es un apodo será llamado hijo del altísimo el ángel jamás le dice y él será Dios ¿por qué razón? porque Jesucristo era una unión hipostática y si bien era Dios también era hombre ahora cuando Elizabeth dice en el verso 43 ¿por qué se me concede esto a mí que la madre de mi señor venga? Elizabeth tiene que estar obedeciendo lo que el ángel anuncia antes no existe ningún anuncio en la escritura de que una mujer iba a ser la madre de Dios eso es una herejía completa todo lo que él está diciendo simplemente no tiene nada que ver con el tema absolutamente nada que ver con el tema él tiene que basarse en lo que dice la escritura y el anuncio que se le da a María es que iba a ser madre del mesías y el anuncio que dice Elizabeth está simplemente confirmándole a María confirmándole a María lo que el ángel le había anunciado vemos que María después en el verso 46 comienza a alabar a Dios porque es una confirmación del mensaje del ángel el mensaje del ángel simplemente dice que ese niño será el mesías de Israel así que lo que él está hablando no tiene sentido ahora él dice que él dijo ok ya él dice que Jesús vino bajo la ley era señor de la ley como yo le probé pero que él cumplió la ley sin duda alguna pero porque quería hacerlo como mismo él murió como si fuera un pecador porque la muerte es la paga del pecado pero lo hizo porque él quiso hacerlo él no estaba bajo la ley del pecado verdad así que bajo la ley y nacido de mujer es tan solo un decir para informar de qué forma de qué forma Jesucristo vino al mundo no está dando sus atributos Dios no es nacido de mujer Dios no es nacido bajo la ley simplemente está dando la información de cómo vino tú dijiste que tú habías dicho que el nombre de Manuel era común estás mintiendo porque tú dijiste en este tiempo en este tiempo no en aquel tiempo tú pensabas que Manuel ya estaba diciendo que María es madre de Dios y yo te probé que no que todos los nombres en Israel tienen Dios Dios salva Dios con nosotros Dios bendice Dios es batalla Dios es guerra es decir todos los nombres en Israel tienen Dios delante ahora tú dices verdad que yo tengo que probar que Jesucristo no es Dios porque los ángeles lo adoraron vuelvo y repito que nadie está hablando aquí y tú te estás viendo el tema constantemente te has ido a la divinidad de Cristo te has ido a probar la divinidad de Cristo yo te dije a ti y mi argumento fue este y tú no lo has podido refutar que los magos eran paganos y si Cornelio que era un piadoso de Dios adoró a Pedro y si Juan que era un apóstol del Señor adoró al ángel entonces no es nada raro que los magos hayan adorado a Jesús ellos no sabían que él era Dios aunque él sí lo era vamos a te voy a probar dice capítulo 2 de Mateo con Biblia cuando Jesús nació en Belén de Judea verso 1 en día del rey de Jerusalén vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿dónde está el Dios hombre? ellos no dijeron eso ¿dónde está el rey de Israel? un cargo humano un mesías un mesías el mismo conocimiento que tenía Elizabeth un mesías el primero en la escritura que menciona que Jesucristo es Dios es Tomás cuando dice Señor mío y Dios mío todos los demás lo confesaron como engendrado de Dios como hijo de Dios como mesías de Israel como rey de los judíos como señor de Israel pero nunca como Dios el primero que lo hace es Tomás en su confesión tú dices y viste un montón de versos de que Jesucristo si tenía madre la pregunta es ¿quién duda eso? aquí estamos debatiendo que si Dios tiene madre no que Jesucristo tiene madre por ejemplo Jesucristo no solo tuvo madre tuvo padrastro también y no solo tuvo padrastro tuvo tías y tuvo hermanos primos tuvo abuelos también ahora tú me vas a decir que los padres de María eran abuelos de Dios bueno eso lo tienes tú que resolver cuando vengas ahora en tus diez minutos porque si los familiares de Jesucristo en la carne eran por ende familiares de Dios entonces no solo tu familia es tu madre es también tus abuelos es también tus hermanos tus primos tus tíos así que búscale un montón de parentela a Dios ahora cuando tú vengas tú dices ¿verdad? que Jesucristo es el hijo del hombre y como es hijo de hombre entonces hijo de un hombre como de la genealogía de hombre por favor eso es ignorancia hijo de hombre en la escritura significa simplemente ser humano y nada más que ser humano por ejemplo números 23 19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta es decir Dios no es hombre ni hombre ni hijo de hombre ni un ser humano para que se arrepienta el hijo del hombre solamente estaba refiriendo que él estaba encarnado eso es una total ignorancia lo que dijiste ahí tú dices que Cristo tiene genealogía y que la genealogía viene de la tribu de Judá vamos a ver si eso es cierto vamos a ir a Mateo a ver si eso es cierto y si tú me dices ¿cuál es la genealogía de Jesucristo en el próximo tiempo que yo tenga yo voy a confesar que tú ganaste el debate pero yo quiero que tú me des al menos cuatro personas que están en la genealogía de Jesucristo tú dices que él tiene genealogía pruébamelo con cuatro personas si tú me logras probar cuatro personas que están en su genealogía tú me dices fulano está en su genealogía mengano está en su genealogía fulano está en su genealogía y esperanza en su genealogía tú ganas el debate pero no lo vas a poder hacer ¿por qué no? porque la genealogía que tanto Mateo como Lucas trae es una genealogía simbólica porque es de José no de María y José no es el verdadero padre de Cristo Cristo no tiene genealogía la Biblia no dice la genealogía de Cristo y déjame decirte algo que tú no sabes la genealogía en el pueblo de Israel es algo muy importante si la escritura no trae la genealogía del Señor la genealogía real la genética es porque no la tiene es porque no la tiene pero si tú me nombras nada más cuatro personas con nombre y apellidos que están en su genealogía tú ganas el debate fíjate qué fácil te la estoy poniendo tú dices verdad que él es Melquisedec es semejante al hijo de Dios pero semejante a qué hijo de Dios semejante a Cristo no puede ser porque Melquisedec era anterior a Cristo semejante porque era una encarnación del hijo de Dios semejante porque era una revelación del hijo de Dios tú me estás diciendo que no son los mismos porque uno es semejante a otro wow eso sí fue ignorancia y de la alta cómo va a ser semejante si Melquisedec existió antes que Jesucristo era semejante en que era una revelación del hijo de Dios en eso eran semejantes y por lo tanto eran los mismos porque es el mismo hijo de Dios el que se estaba revelando el mismo Dios no tiene dos hijos tú dices verdad que no son los mismos porque Cristo es sumo sacerdote y que me busques donde Melquisedec es sumo sacerdote lo que tú no entiendes es que Cristo no es sumo sacerdote por sí mismo es sumo sacerdote porque él se hizo el mayor de muchos hermanos él nos hizo a nosotros sacerdotes pero en el tiempo de Melquisedec no existían más sacerdotes y cuando no existen más sacerdotes no puede ser sumo sacerdote ahora la escritura dice en primera de Pedro 2 9 y en Apocalipsis 1 6 igual era Apocalipsis 1 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre por eso él es sumo sacerdote mi amigo pero en el tiempo de Melquisedec amigo mío no existían más sacerdotes él era el único sacerdote del Dios Altísimo tú encontraste algún otro sacerdote en Génesis no y si no hay otro sacerdote no puede ser sumo sacerdote ahora donde te quemaste nuevamente fue en volver a defender que Cristo no era Melquisedec y para eso diste Hebreos 7 8 wow me estás dando una clase de Eisegesis de mala interpretación bíblica vamos allá Hebreos 7 8 porque Hebreos 7 8 prueba de que Melquisedec es Cristo dice y aquí ciertamente reciben los diemos hombres mortales pero allí es decir Melquisedec uno de quien será testimonio de que vive y quien vive amigo porque si Melquisedec no es Cristo Melquisedec está muerto porque era un simple hombre un simple mortal así que tú tienes que probar que Melquisedec está muerto si no es Cristo es decir tú estás usando versos que van en tu contra porque solamente disparas versos sin pensarlo eres un Luis Toro pero no católico disparas versos disparas versos sin pensarlo cuando tú hablas la palabra tú tienes que hablarla con responsabilidad de lo que tú estás hablando y la Biblia dice bien claro que Melquisedec vive ¿dónde vive? ¿dónde? en México en el DF en La Habana en Puerto Rico ¿dónde está vivo? o tú tienes que probar que Melquisedec murió porque la Biblia dice de que vive así que Melquisedec es Cristo porque como dicen los cristianos ¿quién vive? Cristo Él es el que vive bueno terminado mi tiempo ahora tienes 10 minutos bueno esto ya está bien masticado estamos cayendo en lo mismo pero bueno Hebreos 7 7 3 usted dice que es el mismo que es el mismo siga aferrando que es el mismo sin padre sin madre sin genealogía que no tiene principio ni fin de vida sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece serdote para siempre ya le dije ya le dije sin genealogía sin principio de día ni fin de vida no se refiere a la persona de él y se lo estoy comprobando con la Biblia usted habla pero no lo comprueba usted descontextualiza los textos ¿por qué? verso 6 pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos entonces que no tenga genealogía si usted dice que es Cristo antes de nacer ¿cómo tiene genealogía? ¿cómo pastor? increíble estoy sorprendido de la exégesis no se está rebajando no me está no me está atacando de frente no lo está haciendo está descontextualizando es lo que está haciendo otra vez pero aquel cuya genealogía otra vez pero aquel cuya genealogía otra vez pero aquel cuya genealogía ¿por qué tiene genealogía? si es Cristo dice el pastor ¿cómo está eso? ¿a quién le creo? ¿al pastor o a la Biblia? y lo estoy leyendo pero aquel cuya genealogía ¿ah? ¿de dónde fue tomado Jesús? verso 13 y aquel de quien se dice esto es de otra tribu Cristo es de otra tribu tiene genealogía de la cual nadie sirvió el altar porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá viene de la tribu de Judá o sea Cristo también tiene genealogía ¿cómo le hacemos? ¿por qué Melquisedec tiene genealogía antes de venir? porque dice el pastor que es Cristo ¿por qué tiene genealogía antes de venir a nacer de María? ¿por qué? si dice el pastor que es Cristo mismo no tiene que tener genealogía Génesis capítulo 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 17 Dios se parece a Abraham Jehová se parece a Abraham ¿dónde está la genealogía de Jehová? no tiene genealogía 18 ¿dónde está la genealogía? no tiene genealogía jueces Josué capítulo 5 el príncipe de Jehová ¿dónde está la genealogía? no tiene genealogía Isaías capítulo 6 ve a Jehová no tiene genealogía ¿pero por qué Melquisedec tiene genealogía si el pastor dice que es Cristo? y Cristo antes de venir a la tierra pues no puede tener genealogía ¿cómo le hago? o sea no me sé explicar o cómo está qué pena pastor con usted me está quedando mal me hubiera gustado que me atacara de frente con verdad no con mentira pero bueno entonces usted dice que Melquisedec semejante porque era un ahora dice usted que en ese tiempo Melquisedec no era gran sumo sacerdote porque no había más sacerdotes pastor mire le voy a leer la Biblia críale a la Biblia pastor yo se la estoy leyendo mire y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero hay uno que se da testimonio de que vi por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos en Abraham pastor esto es Biblia pastor críale a la Biblia yo sé que que los libros de texto que usted estudia pues están muy buenos están muy persuasivos la sabiduría pero este hay que creerle yo sé que a veces no se entiende aquí no va a venir a sumar y a multiplicar porque no le van a salir las cuentas aquí es de fe Hebreos 11 6 es de fe Hebreos 11 1 es de fe hay que creer lo que dice la Biblia somos de fe somos creyentes si usted suma no le van a salir las cuentas y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también le vi otra vez y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también le vi así que le vi ya existía en los lomos de Abraham que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro aquí está que si había ahí está Abraham que está representando Melquisedec perdón que está que está representando a Levi entonces ¿cómo le hacemos? aquí está y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro ¿quién es mayor? el sacerdocio de Melquisedec y Abraham queramos o no ahí lo está diciendo Levi así que Abraham era sacerdote porque él mismo en Génesis capítulo 12 ofició un sacrificio este Génesis 12 7 ¿quién tiene la labor de ofrecer un sacrificio? ¿usted la tiene pastor? no la tiene Levi la labor de ofrecer un sacrificio y hoy está la labor de ofrecer un sacrificio que es Cristo ¿usted tiene esa labor? entonces si le creemos a la Biblia aquí está diciendo que Levi o sea Abraham pagó el diezmo a Melquisedec y Levi estaba en los lomos de Abraham así que si era Abraham un sacerdote porque él ofició un sacrificio ahora dice usted verso 8 dice y aquí ciertamente reciben los diez los hombres mortales pero hay uno de que sale testimonio de que vive y usted quiere que yo le muestre la muerte de Melquisedec porque dice de que vive pastor no se refiere a él a la persona de él verso 6 tiene genealogía Cristo tiene genealogía y murió ¿dónde está Melquisedec? yo no puedo inventar cosas me tengo que atender a lo que dice la Biblia dice de que vive ¿por qué? porque el sacerdocio de él esa perpetuidad dígame ¿dónde está el fin del sacerdocio de Melquisedec? no está verso 24 perdón verso 3 Hebreos 7 3 Melquisedec permanece sacerdote para siempre sacerdote Cristo como gran sumo sacerdote Hebreos capítulo 5 verso 6 versos 5 y 6 como gran sumo sacerdote permanece para siempre Hebreos 7 23 los otros con la muerte dejan de ser sacerdotes pero Cristo aunque muera no deja de ser sacerdote porque el sacerdocio de Melquisedec es a perpetuidad no se termina con la muerte es lo que dice la Biblia Hebreos 7 vamos a leerlo para que vean mire está 7 23 y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar como le diezmamos a Leví como le diezmamos a esos sacerdotes ya no están y no se puede porque ya no están la muerte les impide continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable está hablando de Cristo váyase a Hebreos capítulo 7 versículo 3 dice que Melquisedec permanece para siempre ese sacerdocio los que son llamados al sacerdocio según el orden de Melquisedec son para siempre pastores ya le mostré Apocalipsis capítulo 22 versículo 16 Apocalipsis 5 5 que Cristo ya resucitado en cuerpo glorificado y tiene descendencia tiene genealogía la raíz de David ya le mostré en Mateo capítulo 22 verso 30 que la resurrección de los muertos seremos semejantes a los ángeles se acabarán los casamientos pero no desaparece la genealogía cuando desaparece la genealogía entonces cuando desaparece primera de Corintios capítulo 15 versículo versículo eh 37 déjalo busco 27 27 27 a 28 mire lo que nos regala después de todo después de todo lo último pastor mire porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él claramente se aceptó aquel que sujetó a él todas las cosas pero luego que todas las cosas le hicieron sujetas entonces también el hijo estamos hablando ya de lo último ya no hay más cuando él reine y acabe su reinado también el hijo mismo sigue llamando hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos hasta el fin de los tiempos sigue diciendo hijo ahora dice usted que lo adoraron que lo adoraron a Jesús pero no como Dios lo adoraron como hombre lo adoraron no como Dios lo adoraron como hombre de donde saca eso pastor vamos a ver cuando Jesús nació en Belén de Judá en día del rey de Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle usted quiere abolir usted está negando la divinidad de Dios usted dice que yo estoy que yo solamente estoy tratando de demostrar la divinidad de Dios claro pastor ese es el tema María madre de Dios yo tengo que demostrar que lo que nació de María es Dios usted no me ha podido demostrar que lo que nació de María no es Dios ¿cómo está eso? terminó tu tiempo él se sigue metiendo más en problemas todavía él quiere seguir tratando de forzar y él dice que yo no le creo a la Biblia pero es que la Biblia dice bien claro que Melquisedec apaga el micrófono no tenía genealogía y él está negando la escritura él dice que sí tenía genealogía Hebreos 7.3 sin padre sin madre así que no solo dice que no tiene genealogía sino que no tiene padre ni madre es decir en negar este verso él está completamente desesperado sabe el error que cometió y ahora quiere negar la escritura a todo lo que da sin temor de Dios ninguno fíjense cuánto la escritura deja claro que Melquisedec no tenía genealogía para poder tener genealogía lo primero que hay que tener es procreadores un padre y una madre el verso dice sin padre sin madre y ahora recalca nuevamente sin genealogía pero no solo dice eso sino que no tenía ni principios de día ni fin de día ningún hombre puede tener esas características inclusive un niño de escuela dominical si tú le preguntas ven acá ¿quién es alguien que no tiene ni padre ni madre y no tuvo ni principio ni fin cualquiera dice yo, 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 yo Dios amén ahora el que diga que es un hombre eso bueno por eso cree que María es madre de Dios eso es lo que pasa bendito sea el todopoderoso yo le dije a él que si él me decía cuatro personas de la genealogía de Jesucristo él ganaba el debate pero no me pudo decirlo porque era son porque no puede bendito sea el Señor ahora él dice que en Abram y Abram era sacerdote fíjense para ocultar su derrota entonces ahora él quiera ser Abram sacerdote habían entonces tres sacerdocios el de Melquisedec el de Abram porque Abram no era del orden de Melquisedec la Biblia jamás dice eso él está queriendo usurpar el sacerdocio de Cristo poniendo a otro Abram como sacerdote del orden de Melquisedec un sacerdocio inmutable y el sacerdocio de Leví tres sacerdocios se inventó uno más él tiene que saber que antes de Moisés los hombres daban sacrificios no como sacerdotes porque el sacerdote para Dios es quien intercede por el pueblo ellos solamente intercedían por ellos y por su casa y eso lo podemos ver en Job capítulo uno verso cinco donde Job ofrecía holocaustos Jacob ofrecía holocaustos Abraham ofrecía holocaustos ellos no eran sacerdotes nunca la Biblia constituye a los patriarcas como sacerdote esto es mentira esto es algo antibíblico esto es un tercer sacerdocio inventado y el problema de querer defender un dogma falso una herejía es que al final terminas negando la escritura yo no niego la escritura yo estoy nada más diciendo lo que la escritura dice yo no me invento un sacerdocio ni nada por el estilo él dice verdad que Abraham era sacerdote también así que su sacerdocio era también inmutable porque era del orden de Melquiseded ahora que es lo que dice la Biblia según el orden de Melquiseded Hebreos capítulo siete verso veinticuatro majeste por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable el verso veintiuno juró el señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquiseded por tanto Jesús es un fiador de un mejor pacto es decir que ya Abraham tenía el pacto de Jesús ya Abraham tenía el sacerdocio de Jesús wow si te hubieran escuchado los apóstoles él dice él dice que yo dije que los magos vinieron y adoraron a un hombre y la respuesta es sí y que yo me le estoy inventando no lo dice la escritura ahora quiere decir que ese hombre era un simple hombre no pero ellos no lo sabían cuando Elizabeth dice la madre de mi señor ella está diciendo la madre de mi mesía de mi rey ella sabía que era Dios no en Mateo 16 16 vamos a buscarlo rápidamente todavía no se sabía bien qué cosa era Cristo pero ya él tiene a Cristo como Dios desde Mateo 2 2 ya él tiene a Cristo como Dios para que o desde Lucas 1 43 ya él tiene a Cristo como Dios y por qué entonces Jesucristo dijo y les dijo y vosotros quien decís que sois yo 16 respondió Simón y dijo tú eres el Mesías el Cristo nunca Pedro dijo tú eres Dios el hijo del Dios viviente porque había sido engendrado por Dios había nacido de manera sobrenatural el primero en la escritura y si él me busca en la escritura alguien llamándole Dios a Cristo antes de eh antes de tomadas que lo muestre gloria sea al Señor dice dice bueno gloria sea el todopoderoso Tomás dijo Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío no me recuerdo ahora exactamente pensé que era Lucas 24 está el final de los evangelios Señor mío y Dios mío es la primera vez que se menciona a Jesús como Dios entonces escuchen lo que él ha hecho primeramente no ha podido dar un verso pero yo si no se los puedo dar verdad si vamos al libro de Mateos 12 a partir del 47 dice la escritura y le dijo es aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar respondiendo al que le decía le dijo quien es mi madre y quienes son mis hermanos Jesucristo mismo no reconoce a María como su madre ni una sola vez en la escritura le llamó madre ahora porque ella no lo era no porque él era Dios y la divinidad estaba por encima de sus atributos humanos él no me puede dar ni un solo verso en la escritura y escuchen lo que ha dicho se ha inventado un sacerdocio que no existe miren cuánto ha hecho se inventó un sacerdocio que no existe negó que Jesucristo era Melquisedec negó que Melquisedec vive cuando la Biblia dice que vive le quitó el sacerdocio a Melquisedec diciendo que no es el mismo Melquisedec que Cristo así que Cristo tomó el sacerdocio de Melquisedec cuando la Biblia dice que su sacerdocio permanece para siempre llama Melquisedec un simple hombre cuando la Biblia dice que no tiene principio de días ni fin de días se inventó un tercer sacerdocio para poder ocultar sus errores sus errores y él dice que yo tengo que seguir la Biblia yo le hago un solo verso que niegue la escritura ni ha dicho absolutamente nada nada absolutamente nada que niegue la escritura pero cuántas cosas ha dicho él por defender una postura ese es el problema de la herejía siempre te llevan a blasfemar de Dios aquí termino mis 10 minutos ahora le quedan él los últimos 5 minutos y espero que los aproveche ¿empiezo pastor? un momento déjame resetear el tiempo ya ok bueno yo nunca dije que Abraham era sacerdote de Melquisedec o si no no lo dije ¿qué fue lo que yo dije? él dice que Melquisedec no era gran sumo sacerdote porque no había más sacerdotes yo no dije que era sacerdote de Melquisedec dije que era sacerdote lo dije Abraham era sacerdote lo dije sacerdote de Melquisedec no era sacerdote vamos a leer la escritura eso 19 5 ahora pues si tienes oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel o sea si tú obedeces a Dios y oyes su voz tú vienes a ser sacerdote dígame si eso no se cumple en Abraham si eso no se cumple en Abraham entonces usted tiene la razón vamos a ver Génesis 26 5 26 4 multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mis preceptos mis mandamientos mis estatutos y mis leyes si no sirve Abraham al mismo Dios entonces no se cumple pero si Abraham sirve al mismo Dios si oyeres mi voz guardas mis mandamientos ustedes me serán sacerdotes entonces Abraham si es sacerdote porque obedeció a Dios y guardó los mandamientos de Dios no sacerdote de Melquisede y por eso cita Hebreos 7 10 si no me equivoco que en los lomos de Abraham ya estaba Leví Leví pagó los diezmos al sacerdocio de Melquisede primera de Pedro capítulo 2 verso 5 hoy todos somos un reino sacerdotal Dios nos hizo sacerdotes pero somos sacerdotes según el orden de Melquisede no es aquel que es llamado por Dios ahora él sigue con la falacia de Hebreos 7 3 sin padre sin madre sin genealogía ya lo repetí muchas veces que ni tiene principio de Dios ni fin de vida se refiere al sacerdocio no a la persona de él porque si se refiere a la persona del verso 6 pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos como tiene genealogía ya lo repetí Melquisede tiene genealogía aquel verso 7 verso 6 Hebreos 7 aquel cuya genealogía no es contada en la genealogía de Leví verso 13 Cristo tiene genealogía verso 14 Cristo tiene genealogía entonces no estoy equivocado tiene genealogía Cristo murió resucitó Apocalipsis 22 5 5 5 22 16 no ha podido refutar esas citas Cristo tiene genealogía donde donde está abolida la genealogía no lo ha podido hacer y si no puede abolir la genealogía no puede él abolir María madre de Dios él quiere un texto literal donde diga María madre de Dios ya se lo di Mateo capítulo 1 versículo 18 versículo 23 ella es madre de ese niño ese niño lo adoran Mateo capítulo 2 verso 11 lo adoran ¿por qué lo adoran? porque es Dios Romanos capítulo 9 versículo 5 Cristo es Dios primera de Juan capítulo 5 versículo 20 Cristo es Dios Hebreos capítulo 1 verso 5 verso 6 verso 7 verso 8 verso 9 Cristo es Dios en la carne él no puede este si él quiere negar que de María nació Dios tiene que decirme a mí al revés un texto donde diga que Cristo en la carne no es Dios porque si Cristo en la carne es Dios ¿cómo le hace él para decir que María no es madre de Dios? ¿cómo le hace? ahora me pide la genealogía que me pasó pero creo que no sabe leer el pastor no sabe leer a ver si me alcanza el tiempo ¿dónde está el error aquí? no hay error vamos a verlo libro Mateo 1 1 libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David no me va a alcanzar el tiempo vamos a brincarnos a 16 Jacob engendró a José marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo esa genealogía está desde Abraham en esa genealogía no viene Jesús porque es la genealogía de Salomón y esa genealogía fue maldita por por este Jeconías no pueden sentarse en el trono porque Dios maldijo pero Cristo es heredero al trono viene por María vamos a leerlo Jesús Lucas 3 23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años hijo según se creía de José hijo de Eli hijo de José hijo de Eli hijo de José hijo de Jacob ¿ves? la diferencia en Mateo 1 termina el tiempo termina el tiempo me resetea el tiempo a mí bueno ¿qué vinimos a debatir hoy aquí? no vinimos a debatir que Jesucristo era Dios decir que por cuánto Jesucristo era Dios María era madre de Dios es igual decir que por cuánto Jesucristo era Dios los padres de María eran abuelos de Dios para que la palabra sostenga y apoye de que María es madre de Dios lo tiene que decir ¿por qué razón? porque ese es un título demasiado alto cualquiera 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 que estudie la Biblia humilde y honradamente se diera cuenta de que no estamos hablando de un pastor ni estamos hablando de un ministro estamos hablando de un título que es ser la madre del creador por lo tanto la Biblia si lo tiene que decir y lo que hemos visto en este debate el que le ha dado 500 versos acerca de que Jesucristo es Dios pero eso vale como si hubiese dado 500 versos acerca de que Daniel era un profeta de Dios nada tiene que ver con la maternidad divina absolutamente nada absolutamente nada la Biblia tiene que especificar que María es madre de Dios y eso no lo hace y no se puede divagar ni teologar respecto a esas cosas ahora él dijo que Abraham era sacerdote cosa que no puede ser de ninguna manera y para mentir usó exo 19 6 ustedes me serán un reino de reyes y sacerdotes un reino de sacerdotes pero Dios le estaba diciendo eso a un pueblo de Israel 400 más de 400 años después no se lo estaba diciendo Abraham la Biblia jamás dice que Abraham era sacerdote y él está completamente mintiendo es lo que está diciendo porque sabe que perdió sabe que se equivocó y no lo quiso reconocer hubiese sido mejor que lo hubiese reconocido él no pudo probar de ninguna manera que María es madre de Dios porque simplemente él defendió otra premisa y no es la que él venía a defender madre es la que procrea y el hijo de Dios no fue procreado de ninguna forma creer que María es madre de Dios es caer en una herejía él tenía que haber probado que María había procreado al hijo de Dios que Jesucristo fuera Dios era Dios en una unión hipostática y la hipostasis no es un proceso biológico el proceso biológico de Jesucristo en el vientre de María no hizo de ninguna forma la hipostasis la hipostasis ocurre porque el poder del Espíritu Santo es decir un milagro sobrenatural y no una procreación ni un asunto biológico de la madre hizo esa hipostasis posible él tenía que haber probado de que biológicamente María era madre de Dios lo cual él no puede haber probado él lo único que puede haber probado es que María era madre de la humanidad de Jesucristo Jesucristo no solo tuvo madre tuvo hermanos también la Biblia lo dice tuvo hermanos pero no veo ningún loco por ahí con el dogma de los hermanos de Dios y también tuvo abuelos pero no veo a nadie por ahí con el dogma de los abuelos de Dios el dogma de María madre de Dios es tan solo para idolatrar a María porque los familiares de Jesucristo en la carne no son familiares de Dios no son familiares de Dios él dijo que la generación de Salomón estaba maldecida de donde él saca eso y que entonces no se ponía la genealogía de Jesús porque la genealogía de Salomón que es la del rey David al cual Dios le prometió para siempre cuidar su descendencia era maldecida así que le está diciendo que lo que la Biblia trae como la genealogía de Jesucristo aunque sea de manera simbólica es maldecida es como lo que dijo el Papa que en la sangre de Jesús hay sangre padana es lo que él acaba de decir en la genealogía de Jesús hay maldición ha caído en blasfemias en negación de la escritura en inventos de sacerdocio y un montón de cosas más bueno aquí termino bueno ahora nos queda un minuto de expedida un minuto de expedida en el cual no se puede hablar nada del debate ni miren lo que está ni estudien bien los argumentos llévense los pasos casi en la tarea simplemente para decir gracias a la audiencia a lo que nos atenda a lo que nos pues vieron lo que se quiera decir pero absolutamente nada del debate espero que hasta ahora se ha suscitado bien el debate que no se rompa esto ahora bueno entonces déjame ponerle el tiempo dirás un minuto para tu despedirte ya comienza bueno este bendiciones a todos los que tuvieron este en este debate este yo los bendiga a todos es una bendición poder compartir pastor aquí con usted gracias que me tomó la palabra me dio mucho gusto espero que sea de bendición para todos los hermanos lo que hicimos en este día y pues nada Dios me lo bendiga Dios bendiga a su esposa Dios bendiga a todos bendiciones ok pues voy yo ahora entonces a despedirme bueno muchísimas gracias también a ti Wilfred por haber estado aquí con nosotros gracias voy a Dios primero por esta oportunidad de predicar su palabra que es mi mayor y único anhelo gracias a todos los que han estado aquí en este día y bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez bendito sea el todopoderoso y como siempre hago después de los debates no se vayan porque voy a abrir un video para poder saludarlos a ustedes porque este lo tenemos que cerrar para no cambiar nada de lo que se dijo bendiciones gracias a todos gracias a todos